Míster, ¿cómo ha ido la semana? ¿Hay algún tocadillo de los chavales? El chavalite, sí. Ven y tiene una rotorita de fibras y ya lo perdemos ya para lo que queda. Una pena. Aparte trabaja muy bien, es un niño todavía, pero tiene unas posibilidades tremendas y la verdad que ha sido una pena. Y además nos condiciona mucho las dos últimas semanas al tener dos por puesto y no poder meter a nadie porque no han pasado los test y aparte aunque ahora pase el test a alguien, llamar a alguien del B que lleva desde marzo sin hacer absolutamente nada para meterlo las dos últimas semanas, que esto ya está a un ritmo bueno, pues va a ser complicado. Nosotros nos quedamos con los justos, teníamos uno más, nos quedamos con los justos. El resto, la verdad que es espectacular. Vamos a tocar madera, que mañana cerremos las semanas sin ninguna lesión. La verdad que están trabajando muy, muy, muy bien. Muy bien y muy contentos, muy ilusionados, la verdad. Afinando ya las cosas para el partido, ¿no? He visto movimientos de salida, de cambios de entrenamiento. Sí, eso estamos, ¿no? Las dos últimas semanas ya van a ser más para afinar todo. Hemos intentado buscar mucho el ponerlos en condiciones, el evitar lesiones, el trabajar duro, alternarlo con descansos. Bueno, yo creo que al final el trabajo en ese sentido ha sido bueno y ahora vamos a intentar ya darle un estilo, una idea de lo que veníamos haciendo, parecida. Y bueno, vamos a ver, afrontar el partido con las mejores condiciones, ¿no? Posibles. ¿El equipo va a llegar físicamente como tú quieres? Bueno, no lo sé. Yo creo que eso es una incógnita, ¿no? Como va... El equipo lo ves entrenar y es una... Pero no son 90 minutos, ¿no? No hemos jugado 90 minutos, mañana vamos a jugar 80 y el sábado que viene 90. No sabemos cómo vamos a responder a 90 minutos, también hay cinco cambios. O sea, que hay gente que no necesita, a lo mejor, no muchos, la mitad del equipo no haga 90 minutos. Pero es una incógnita, ¿no? Cómo vamos a llegar todos, ¿no? Yo llegar al 100% es imposible porque no vas a jugar, no vas a poder jugar. Es un mes y medio de entrenamiento, dos y medio parados. Es difícil, pero van a llegar todos igual, vamos a llegar todos igual, ¿no? Entonces no tienes ni ventaja ni desventaja. Estamos todos parecidos. Me hubiese gustado el poder jugar dos o tres partidos, ¿no? Para verlos en marcha, pero bueno, yo creo que no va a ser posible y... La reglamentación es imposible. Es una locura. Y luego, aparte, si los jugadores, tema económico, como está el club, lo que están pasando en los clubs... Yo prefiero que si hay un dinero, sea para los jugadores, en caso de subir, que tengan una prima, abonarle los sueldos que queden pendientes. Prefiero que el dinero ese sea para eso, pagar 3.000 euros por jugar un partido amistoso. A mí me parece un disparate. Yo no sé cómo van a hacer los equipos en la pretemporada ya, ¿no? Los equipos de tercera o segunda B. Los equipos de primera regional o no sé cómo van a hacer. Si para jugar un partido tienen que hacer todos los test los dos equipos, pues la verdad que va a ser muy complicado. Pero yo le agradezco al club que me haya dicho que si hay opciones, qué tal. Pero prefiero que el dinero ese se invierta en que al final se cumpla con los chavales, se cumpla con la gente, que en caso de ascenso haya una pequeña prima, haya cualquier cosa. Prefiero que sea para eso, a tener que gastar un dineral en jugar un partido amistoso. Que en dos semanas de trabajo, sin contar el entrenamiento de mañana, ¿estás más ilusionado, motivado, nervioso, una mezcla de todo? Estoy muy ilusionado, sí. Me ilusionan cada día que entrenan, me veo al equipo muy bien cuando estamos todos. No hay lesiones, el ritmo de entrenamiento es brutal, las posibilidades que tienes para hacer el equipo son muchas. Y bueno, sabemos que no va a ser fácil, ¿no? Pero bueno, los cuatro equipos estamos muy parecidos. Pero nosotros tenemos que mirar para nosotros y hacer el partido que queremos hacer. Y tenemos una ilusión tremenda, ¿no? Tenemos una ciudad detrás, tenemos una afición importante detrás. Creo que es una posibilidad preciosa para un club tan joven como este, tan diferente como este. Es una posibilidad preciosa y que la tenemos ahí. Vamos a intentar aprovecharla, ¿no? Hay que centrarse en ese primer partido. Estoy muy ilusionado y muy mentalizado en el primer partido. Y olvidarme del segundo, pensar el primero. El primero es el que tenemos que sacar. Y es el que nos va a llevar a la final y el que nos va a dar todas las posibilidades, ¿no? Entonces, vamos a... Lo más importante es eso, lo que os decía. Que en esos 15 días no haya ninguna lesión de gente tan diferente como los Bello, Casares, Sánchez. Dos jugadores que marcan la diferencia de esta categoría. Porque esos son difíciles de sustituir. Hay otros sitios donde te falta un central, bueno, en este caso te falta Ede, ¿no? Pero hay sitios, los laterales, tienes laterales para cubrir si falta uno, tienes pivotes, tienes cosas para... Pero hay tres, cuatro jugadores que para la categoría son importantísimos y que tenemos que intentar que estén. Que son, yo creo, los que van a marcar la diferencia. Decía Bello hace una semana que la idea del equipo es salir en tromba a por el ciudad de Lucena. ¿Te parece una definición correcta? ¿Crees que esa es la idea que tú tienes para... No, pero bueno, tenemos que arriesgar. Evidentemente el empate no nos vale. Lucena es un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene buenos argumentos, que si le dejas salir con la pelota jugada va a tardar en arrancar, en dártela. Porque sabe que los minutos... Tenemos que hacer un partido más acelerado que el rival, porque no nos vale el empate. Pero es normal, ¿no? Yo creo que todos los equipos que jueguen ese partido que no les valga el empate tienen que tener una marcha más. Nosotros tenemos que olvidarnos de Lucena, tenemos que jugar a una velocidad y a un ritmo muy alto. Y es lo que vamos a hacer. Lucena intentará jugar a su ritmo, hacernos daño, aprovechar sus virtudes. Pero nosotros vamos a imprimir un ritmo lo más alto que podamos. Es lo que queremos, lo que estamos trabajando. Y a partir de ahí no es salir en tromba a lo loco y no, porque son muchos minutos. 96, 97 minutos da para mucho. Pero sí que tenemos que marcar un ritmo nosotros, porque al rival el empate le vale y lo que no nos vale es un ritmo de partido lento. Pero queremos un ritmo alto, queremos una ida y vuelta que vamos a intentar provocar y que es la que nos tiene que llevar a ganar el partido. Sabiendo también que es el primer partido que van a jugar los dos equipos prácticamente de 90 minutos entre uno contra el otro. ¿Tú crees que la primera parte, se tiene que decidir todo en la primera parte porque luego en la segunda el tema físico de ambos equipos va a ir cayendo? Yo creo lo contrario. Yo creo que se va a definir en la segunda parte. Cuando el tema físico y mental no esté tan fresco, ahí se van a cometer más errores. Yo creo que la primera parte, esos 45 primeros minutos, el futbolista está totalmente capacitado para hacerlo, pero esos 20 últimos yo creo que van a ser largos. Porque el futbolista está de no tomar decisiones, hay un cansancio mental que es muy importante, que yo creo que es el que va a definir el partido, no el físico. El físico más o menos va a tener todo lo mismo, pero sí el mental, el tener la capacidad para tomar decisiones después de cuatro meses sin jugar, con fatiga, con presión, con decir, hostia, aquí me juego un ascenso. Y por eso te digo que yo creo que esos 20 últimos minutos, si el partido está igualado, que es lo normal, van a ser los que van a definir las dos eliminatorias, yo creo. Por eso que dice contar con cinco cambios, para vosotros los entrenadores es clave. Sí, a mí me da tranquilidad porque yo tengo un buen fondo de armario. Nosotros tenemos un buen fondo de armario y tenemos buenos cambios. Entonces, bueno, nos da tranquilidad. Vamos a ver cómo... Yo nunca he hecho cinco cambios en un partido también. No sé la necesidad. A Yuki de Gijón le están dando mucha caña porque hace tres. Entonces, no lo sé. Si necesitas cinco, hagas cinco. Si necesitas cuatro, hagas cuatro. Si necesitas dos, hagas dos. Es que no lo sé. No lo sé. Depende cómo va el partido. Si los futbolistas están de puta madre y vas ganando y quedan diez minutos, pues a lo mejor no necesitas hacer cambios, ¿no? O tienes que girar el partido y puedes hacer cuatro cambios. Entonces, no lo sé. Yo lo que sí estoy tranquilo es que tenemos buenos futbolistas para cambiar el partido y que en ese sentido yo creo que a nosotros nos puede ayudar un poco el tema de las sustituciones, ¿no? Entonces, bueno, estoy tranquilo. Respecto a la primera eliminatoria, te digo. ¿Míster, no va a ascender el periodo fracaso? Bueno, yo fracaso la vida. El que no intenta hacer las cosas, yo creo que jugar un play-off es un éxito. Es más difícil de lo que pensáis. Yo creo que un equipo como Ceuta se ha quedado fuera con un festival de equipos. Con un presupuesto muy importante, con un muy buen equipo. Puente Genil se ha quedado fuera con otro muy buen equipo. A mí es uno de los equipos que más me gusta, el Puente Genil, de todos los que he visto en el grupo. Y se ha quedado fuera también. Antoniano también tiene un buen equipo, aunque quizá no era ese el objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que jugar un play-off es un éxito. Subir es muy difícil. Subir es muy, muy difícil. En el caso de que no se suba, pues lógicamente hay que preparar la temporada para el año siguiente. Es el primer play-off que juega el club en toda su historia. No es tan fácil. No va a ser fácil. No va a ser sencillo. Los cuatro estamos muy igualados. Y te repito que fracasar es no intentar hacer las cosas. No haberse metido en el play-off si hubiese sido, yo creo, un fracaso. Hemos cumplido con jugar un play-off por primera vez en este club. Tenemos todas las posibilidades del mundo de ascender. No sé si las mismas que los demás, quizá no nos vale el empate. Pero tenemos nuestras posibilidades. Estamos muy convencidos de que podemos pelear y soñamos con ese ascenso. Y te repito que, bueno, es decir, en el caso de que no se consiga, yo creo que se ha hecho una muy buena temporada. Y hay que preparar el equipo para el año que viene. Nuestra idea ahora mismo es ascender. Nuestra idea es intentar estar en segunda vez el año que viene. De hecho, te llaman representantes para ofrecerte jugadores. Y yo remito un poco a esperar lo que va a pasar. A jugadores que nos valgan para las dos. Nosotros queremos estar en segunda vez. Creo que nadie en la vida consigue las cosas si no tienes esa ilusión de... Si yo ahora te digo que, bueno, vamos, quedar en tercera, pues bien, vamos a... No, tenemos que intentarlo. Estamos aquí. Hemos llegado hasta aquí. Creo que es un éxito jugar el play-off. Pero ahora hay que intentar ascender. Sí o sí. Tenemos que pelear a muerte por ascender. Porque no todos los años vas a tener esta posibilidad. Y creo que la ciudad se merece, después de muchos años, pues que venga el Murcia, que venga el Breck, que venga el Córdoba, que venga el Juegos y se lo merece. Y creo que es importante para todos. ¿Es un reto para cualquier entrenador afrontar una temporada como esta en la que la liga para, te pegas mucho tiempo en activo, vuelves a activarte, los entrenamientos entiendo que son distintos, afrontas una liguilla a cara de perro, como se dice... ¿Eso es un reto para un entrenador? Es diferente, no lo sé. Es muy complicado, ¿no? Es muy diferente el... La situación de todo el año ha sido complicada, ¿no? Desde el principio y, bueno, pues al final te ves en una situación complicada. A mí sí me dices si hubiese querido jugar. Yo estaba muy convencido de que el equipo estaba bien cuando paramos, estaba muy bien. Y de que iba a haber guerra. Había que jugar con el Betis todavía. Había que, bueno... El equipo olía bien en aquel momento. ¿Cómo va a salir el día 19? No lo sé. El equipo cuando paramos estaba muy seguro de lo que hacía, muy convencido. Había hecho muchos puntos. Se había metido ahí arriba. Tenía ahí al Betis cerquita. Tenía que jugar con el Betis. Y estábamos con la ilusión de poder pelear, de meternos. Y, aparte, poder pelear arriba, ¿no? Poder pelear esa primera plaza que daba derecho a un playoff diferente, ¿no? Bueno, ahora eso ya pasó. No sabemos cómo vamos a encontrar a los futbolistas. Vamos a recuperar gente como Mika, Antonio Sánchez, que no estaban en esas últimas jornadas. Y yo creo que si no hay ninguna lesión vamos a llegar bien de munición, bien de ilusión, bien de cabeza. Bien de todo y con todas las ganas del mundo, ¿no? Entonces, el playoff es atípico en sí. O sea, no vale el empate, no hay penaltis, es un partido. Bueno, nunca pasó todo esto. Entonces, yo creo que tenemos que competirlo a muerte. Y la ilusión del ascenso, tenerla ahí permanentemente cada entrenamiento que hagamos. Mister, al final sin público, una pena, ¿no? Porque a medida que se acerca el partido se está generando, sobre todo a través de las redes sociales. Sí. Bueno, es que el fútbol, yo creo que el fútbol sin público, yo creo que ha quedado claro quién es lo más importante de todo este negocio, ¿no? Que creo que al final es el fútbol, ¿no? Y la verdad que son los espectadores. Sin ellos, yo creo que los equipos de primera y segunda división que viven de las televisiones se han dado cuenta de que lo más importante sigue siendo el público. Los equipos de segunda y tercera vivimos de nuestra gente, ¿no? Nosotros que tenemos una masa social importante en estas categorías de segunda y tercera, si seremos uno de los clubes que tenga una masa de los más importantes, ¿no? De los diez más importantes de toda España, pues imagínate, ¿no? Para nosotros la gente quiere ir, quiere ver el partido, le gustaría viajar, pero bueno, es lo que ha tocado. No hay opción, no hay opción a nada. Entonces, bueno, sé que la gente está muy ilusionada, la gente en la calle te lo transmite, se lo digo a los chicos porque parece que al no poder verte entrenar, no poder verte, parece que no tenemos ese seguimiento, ¿no? Y yo sé que hay muchísima gente muy entusiasmada con el ascenso, con la eliminatoria, con todo. Y bueno, poquito a poco yo creo que lo iremos sacando y ojalá podamos darles a toda esa gente que no va a poder ir, podamos darles un equipo en segunda vez dentro de 15 días.